Bueno, ya lo has dicho, sobre todo de la afición, que sabemos del esfuerzo que hace por seguirnos en cada viaje. Da igual lo lejos que vayamos, siempre están con nosotros. El apoyo que nos dan en cada partido, en cada situación. Y yo creo que lo más importante es saber para quién jugamos. También para la gente que quería venir y no ha podido y se ha quedado en Sevilla. Y bueno, también están los compañeros que desgraciadamente han pasado una lesión importante, que al final y al cabo es lo peor del fútbol. Y luego está el recuerdo de Antonio. Yo creo que no es solo jugar una final, yo creo que cada partido lo jugamos para él. Hay un trocito de él dentro de nosotros y seguro que mañana nos volverá a empujar para conseguir algo grande.